hola y bienvenidos al canal el secreto del samadhi hoy vamos a descubrir algunas de las citas más famosas de buda que te cambiarán el día ayudándote a pensar en positivo empecemos el buda dice no pienses demasiado y déjate llevar darle vueltas a las cosas daña el alma nunca te rindas las grandes cosas requieren tiempo y sacrificio el ego nunca acepta la verdad entrena la mente para mantener la calma en cualquier situación a veces es mejor permanecer en silencio y sonreír si quieres ser fuerte aprende a estar solo cuando deseas el bien para los demás las cosas buenas vienen a ti esa es la ley de la naturaleza no permitas que las cosas las personas y el dinero tengan control sobre ti no dejes que el comportamiento de los demás destruya tu paz interior la gente equivocada siempre quiere darte la lección correcta en la vida cuando empiezas a mirar el corazón de la gente en lugar de su cara la vida se aclara y empiezas a conocer de verdad a los que te rodean si no te gusta donde estás muévete no eres un árbol habla bien de los demás y no centres tus pensamientos en sus defectos demuéstrate a ti mismo que puedes hacer algo y no a los demás suelta el control sentirás una liberación instantánea la distancia entre el sueño y la realidad es la acción así que actúa el dinero es el peor de los descubrimientos pero es el medio más viable para poner a prueba a la naturaleza humana cuando dejas de asumir riesgos dejas de vivir la vida nunca muestres al mundo tu debilidad porque el mundo está muy interesado en jugar con ella hay cuatro palabras muy importantes en la vida amor honestidad verdad y respeto sin estas palabras no posees nada entrena tu mente para ver el lado positivo en todo la felicidad que tendrás en la vida depende de la calidad de tus pensamientos debes darte cuenta de que no posees nada todo lo que te rodea es temporal solo el amor de tu corazón dura para siempre el mayor error en la comunicación es que no escuchamos para comprender sino para responder las personas felices construyen su mundo interior las personas infelices culpan a lo que ocurre a su alrededor no hay enemigo fuera de tu alma los verdaderos enemigos son los parásitos internos el ego la codicia y el odio acaba con la tensión antes de que la tensión te mate a ti vive la vida antes de que la vida te abandone si te dieras cuenta del poder de tus pensamientos nunca tendrías un pensamiento negativo hemos llegado al final del vídeo hoy el maestro dejó muchas enseñanzas que pueden ponerse en práctica en la vida cotidiana ¿cuál de estas fue la mejor lección de vida? ¿ya estás poniendo en práctica lo que te enseñó Buda? escríbelo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este espero con impaciencia el próximo vídeo Buda te bendice